En operativo inopinado, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco desarrolló la intervención a las instituciones educativas Diego Thompson y Cipriano Proaño tras trabajo coordinado con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, la Oficina de Defensoría Civil y Provincial y otros órganos competentes. Carlos Torres Calderón, titular de Fiscalización, refirió que ante lo intervenido en la institución educativa particular Diego Thompson, registró aulas con falta de fumigación, poca iluminación, espacios muy pequeños, condición de los servicios higiénicos, entre otros. Por ello, se le impuso la multa del 5% de una unidad impositiva tributaria. Hemos podido constituirnos en primer lugar a la institución educativa particular Diego Thompson, donde viene funcionando dos niveles, inicial y primario. De lo cual, de acuerdo a las observaciones técnico-pedagógicas del licenciado especialista de educación, se ha podido constatar que no brinda, no está brindando o no cuenta con toda la implementación y las condiciones cómodas como deben ser en cuanto a los servicios higiénicos. No puede ser posible que en el centro educativo funcione en el mismo lugar, en el mismo espacio, un inodoro para niños e infantes, un solo inodoro para niñas y niños, y otro inodoro al costado para los profesores. Algo antipedagógico definitivamente que eso estaría generando un grado de contaminación que nos está asegurando entonces el cuidado, la atención de la salubridad de los niños. Y por tanto, los representantes de la UGEL han hecho llegar las observaciones y de manera muy seria. Y por tanto, le ha dado el plazo necesario y las advertencias que tiene que suceder definitivamente.